El tema de hoy, una de las biografías, 17 de marzo, sesión 18, biografía, mandaterra, como en su planeta y puse seguintes. El tema de hoy, una de las biografías, 17 de marzo, sesión 18, biografía, mandaterra, los cristianos celebran el día de San Patricio, el santo patrón de los irlandeses, por eso el bolito y el verde. ¿Por qué el tréboto no sé? Lo curioso es que es un tréboto de cuatro, los cuales coinciden. Grupos. Y aquí está, lo mismo, 17 de marzo, sesión 18, biografía, más de la tierra, como en su planeta. Y la misma, ahí está. Entonces, es lo que vamos a borrar el día de hoy. Voy a abrir fuera, a ver que ya no hay que decirles en este caso. Pero no sé si se te hagan que ver con la clase, no sé nada por eso. ¿No hay que tener nada que ver? No, no hay que tener nada que ver. No, no hay que tener nada que ver. Y es febrero, febrero, marzo 7, marzo 17, marzo 17. Bien, el tema anterior fue papel de ese lado, y ahora lo firmas. Si se hagan que ver, se conviene ampliarla todavía más. Ahí está. Ahora vamos a hacer más en su forma de la primera vez, es más grande. Hay más gente acá, no vamos a hacer más para este lado. Para trabajar de a ti. No, si me hagan más para acá, no me hagan más. Entonces. Y no es nuestra última sesión después de una... Para después entrar en un receso en la clase. Porque el 21 y el 24 de marzo... Adelante. No, a ver, no tendremos sesión. Por ser días creados en México. Por los cristianos que hoy... Por cierto, los pastólicos en México no se elegan ni días en Patricio. Y es uno de los santos que profesan o que veneran los católicos más tradicionales, más antiguos. Y en uno de los países de profesión católica más arraigada, aunque no hay los más antiguos. De hecho, fue después de la... Fue a raíces que eran colonia británica. No, 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 no. Colonia romana y luego colonia británica. Irlanda. En la isla de Irlanda, ahí brineran mucho a San Patricio. Es el santo patrono de los irlandeses. En donde la mayor parte de la población es católica. La mayor parte de la población que profesa alguna religión, profesa una religión católica. Y la... Y de ahí el arraigo de San Patricio. Y en México debería ser muy importante, haciendo un pequeño paréntesis, porque es importante incluso en la historia del país, en la historia de México. En 1847 fuimos... En 1846 se dio un conflicto político y militar entre los Estados Unidos y México. El ejército norteamericano y la armada, la ley norteamericana invadieron el territorio mexicano. Por tres meses. Por el norte. Por Texas. Texas ya formó parte de los Estados Unidos. Después de la guerra de Texas. Por el Atlántico, por el Golfo de México. Por dos puertos, por Tampico y por Veracruz. En los dos desembarcan tropas norteamericanas. Y también por el Pacífico. Alguien diría, en Acapulco. No. Aunque Acapulco ya era un puerto muy importante. No. Fue... Este... En dos... Desembarcaban en dos ciudades portuarias. En el Pacífico no tenían puertos realmente. Mexicanos en el Pacífico. Los Ángeles y San Francisco. Los Ángeles y San Francisco en 1846 estaban en la... En la... Alta California. Mexicana. Entonces... Invaden. Y no recuerdo si fue a través... Fue con las tropas que entraron por el... Por Paso del Norte. Actualmente conocido como Ciudad Juárez. Por Paso del Norte. Me parece que por ahí entraron tropas norteamericanas. En las cuales había irlandeses. Que se habían estado como voluntarios. En el que esto es de los Estados Unidos. Por si todo eran discriminados. Por los soldados norteamericanos protestantes. Porque los soldados irlandeses eran católicos. Habrá otra. Que lleva a haber conflictos importantes. Entre los soldados católicos. Y los soldados protestantes. Y los soldados irlandeses católicos. Ya en territorio mexicano. Estaban sufriendo la discriminación por los norteamericanos protestantes. Se dieron cuenta que los mexicanos también eran católicos. Y entonces ¿qué creen que hicieron? Se pasaron a la hora mexicanos. Y lucharon contra el ejército de los Estados Unidos. En batallas muy importantes. En el norte de México. E incluso en la última defensa de la Ciudad de México. En todos los lugares principalmente. En Coyoacán. Y en este... Y hubo otra batalla. También alrededor de la Ciudad de México. En la que participaron los irlandeses. Era que era cuando... Formaba un batallón que era conocido como el Batallón de San Patricio. Y hay un monumento a ellos precisamente en el parque de San Jacinto. En San Ángel. Entonces son importantes. Entonces es importante reportarlo como mexicanos. Y entonces... Vamos a tener la Santa Senna. Y en la UAM somos ateos. Además ya somos guadalupanos. Tenemos un indicado por un ministro guadalupano. Y entonces el día 21 y el día 24 no vamos a tener actividades. No porque en la UAM tomamos la Semana Santa de los cristianos. Sino porque el 21 de marzo es el aniversario del notificio de Juárez. No porque sea ya el inicio de la primavera. O del inicio de la primavera sería más sensato científicamente celebrar eso. Más coherente. Pero no. También es importante recordar el notificio de Benito Juárez. Que fue un tapotro de los defensores de la soberanía mexicana. No hay actividades. Y el día 24 corresponde al jueves santo de la Semana Santa. El cual, como tenemos un sindicato guadalupano. Entonces en el contrato colectivo se están decidiendo los dos días santos de la Semana Santa. Pero decidieron ser como días no hábiles o de descanso obligatorio. Así es que a fuerzas se quedan en su cama. O que sea de descanso obligatorio. Y nos veremos entonces hasta el día 28 para continuar. Por lo pronto vamos a ver qué caramba es eso de las biofirmas. ¿Y por qué la Tierra como un exoplaneta? ¿Por qué la Tierra como un exoplaneta? Vayamos entonces a nuestra presentación. En nuestra presentación del día de hoy. Ya mencionamos el título. Biofirmas y la Tierra como un exoplaneta. Ok. La Tierra. Voy a apagar la luz para pensar en ti, en la Tierra. Pues veamos a la Tierra. Esta es una vista tomada en algún lugar, en una fotografía tomada en algún lugar de la Tierra. Ah. Ya sé dónde y cuándo fue tomada esa fotografía. Bueno, salgamos en un lugar costero. Y podría ser Hawái, en el Pacífico. Hay mucha agua, es más probable que sea ahí, porque hay más agua en los lugares de la Tierra. Sin embargo, no sería seguro, necesitaríamos alguna otra pista. ¿Y el volcán? Hay volcanes. Hawái es en la isla volcánica. En el Pacífico hay muchas islas volcánicas. Podría ser en el Pacífico, pero no Hawái. Ahora no es Hawái, ahora no es Hawái. ¿Algo más? ¿Podría ser Japón? ¿Japón? ¿Te fuiste a lo que es tema? ¿Qué estás viendo? El Sol. El Clipsado. ¿Y dónde es el? No, era la segunda pasada. Sí, la segunda pasada. Esta fotografía por la cortesía de la NASA. De hecho, la bajé del website de NASA a través de la aplicación de NASA App. Me gustó. Para comenzar a hablar hoy de la Tierra como es otra línea. Desde más arriba. Veamos la Tierra desde más arriba. La anterior de una foto, durante el día, se ve oscuro porque el Sol está tapado por la luz. Es un eclipse. Eclipse de Sol. Si nos vamos más arriba, pues vemos la Tierra, literalmente la Tierra. En la fotografía anterior vimos agua. Y vimos una estrella con otro cuerpo, astronómico. El Sol, la Luna. Y vimos al cielo, se veía azul negruzco, quizá por el eclipse mismo. Aquí vemos la Tierra, literalmente Tierra, solamente Tierra. No se ve más que Tierra. Esa es la herencia. Se ve la parte alta de la Tierra. ¿Y hay color? Azul. Como a veces se ve en la ciudad. Más arriba. Más arriba. Si en estos últimos días he estado medio rindo. No se ve. Solo a rato, sí. Del a cero a las 24 horas. Ok. La Tierra. Por cierto, ¿es dónde es? California. Hablábamos de California, donde se vio algunas de las batallas de esa guerra entre 1846 y 1847 entre los Estados Unidos y México. Esto era territorio mexicano. La Alta California, la Baja California, el Mar de Cortés. La Tierra desde más arriba. Vean, vean bien lo que se ve. Fíjense en lo que se ve. Continuemos. Desde más arriba. La Tierra ya como el planeta. ¿Qué es lo que se ve? Ah, le atiné a esa foto. Fíjense que una de las que ya estaba buscando es la que finalmente encontré. Estamos viendo más o menos. Empezamos en Indonesia, nos atravesamos en el Pacífico. En el Pacífico, llegamos a observar Norteamérica. Vieron la fotografía donde se ve la pura tierra. ¿Dónde fue? ¿Dónde era? ¿Dónde está el desierto de Arizona? En la zona desértica del noroeste de los Estados Unidos. O del oeste de los Estados Unidos, donde está el laboratorio de esterometría. Donde se hizo el descubrimiento de las ondas gravitacionales. El Ivo. Abajo a la derecha decía el Ivo. Luego voy a subir la presentación al website para que lo puedan bajar y van a verificar que la imagen nos muestra el Ivo. Y seguimos viendo el Ivo en el Pacífico, Norteamérica, la Alta California, la Baja California, el Mar del Cortés. Es la tierra como un mundo redondo, como un planeta. Veamos a la tierra desde otro lado. Ya lo vemos desde el nivel del suelo, más arriba, más arriba, más lejos, digamos. La tierra como un planeta, porque es un cuerpo de materia masiva, suficiente masa para darle forma esteroide. Y que orbita alrededor de una estrella, siendo el principal cuerpo en esa trayectoria orbital. Es un planeta. La tierra es un planeta. Pero si lo vemos desde más allá, desde más lejos, ¿desde dónde? Desde cualquier otro lugar de la galaxia. De la Vía Láctea. Aquí está la Milky Way. No es solamente una marca de chocolates. La Vía Láctea. Y si vemos la Tierra desde cualquier otro lugar, pues sería un planeta orbitando alrededor de una estrella en la galaxia de la Vía Láctea. Y quizás nos podríamos estar en algún otro lugar, ser seres vivos, ya sabes, que estornudan, en cualquier otro lugar de la Vía Láctea. Y quisiéramos averiguar si hay otros seres vivos en ese conjunto de estrellas llamado Galaxia Vía Láctea. Por cierto, habría, nos abríamos, pero habría otro lugar en esa galaxia, en ese conjunto de estrellas, en el cual hay seres vivos, dicen que son inteligentes, y que le llaman a su lugar, la Tierra, le llaman a ese conjunto de estrellas en el que se encuentra ese lugar donde viven, que le llaman Vía Láctea, y dicen que son, es una de miles de millones de galaxias. Billions and Billions of Galaxias. Eso jamás lo hubo conocido. Hablaba de Billions of Galaxias, Billions of Stars. Pero no, Billions and Billions. Esa fue frase de Johnny Carson, amigo de frase de astrónomo, astrónomos, aficionados. Y eso me trae a colación precisamente. Decía Seigan que en Cosmos jamás dijo eso, de Billions and Billions. Que habrá dicho, traducido en español, desde español y a la matemática del sistema internacional, pues el Billion son miles de millones. One Billion es, en español, en el sistema internacional, son mil millones. ¿Y eso cuánto es? Son muchos ceros, espero que no tantos. No deben ser de esta cantidad en las boletas de los estudiantes. Pero sería mil millones, sería uno, diez, cien, mil, diez mil, cien mil, un millón, diez millones, cien millones, mil millones. Pero son mil millones. O un millar de millones. Eso es, en inglés, anglosajón, norteamericano, one billion. Porque los británicos, los irlandeses, por ejemplo, incluso los irlandeses que no son británicos, porque los únicos irlandeses que son británicos son los de Irlanda del Norte, los de la República de Irlanda, los de la República de Irlanda, son irlandeses, y no son súbditos de la corona británica, le llaman a esto thousand millions. Mil millones. Entonces, los únicos que le dicen Billion a esto son los vecinos del Norte, no los de Linda Vista, son otros vecinos del Norte. Y entonces, decía Segan que en Cosmos él jamás dijo la frase de, lo voy a poner incluso en otro color, para que se distinga, y la voy a poner entrecomillada, de Billions and Billions. Esta fue una frase de Johnny Carson, no de Carl Sagan. Y que en Cosmos nunca dijo eso, jamás, jamás, jamás lo dijo él. Y lo patético es que la gente cuando lo conocía, veía en algún lugar, en algún bar, en algún avión, no sé, en un taxi, les decía, ay, por favor, diga Billions and Billions. Yo nunca lo he dicho. Eso lo dijo Johnny Carson. Y aquí viene a colación, porque espero que lo podamos ver. Voy a regresar, si me gusta la posición, pero acá tenemos que escuchar. Gracias. 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 Now, I think I have here a world that isn't a sphere. Here. Look at this one. See? It's lumpy. It's a lumpy world. Looks like a potato, right? It's a large potato orbiting the planet Mars. This is one of the moons of Mars. And, um, that's a perfect example of it. You can have many departures from a sphere if you grab it against one. ¿Es el Sun considerado parte de la galaxia? 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 ¿Cómo buscar planetas alrededor de otras estrellas? En 1980 ¿No? Entonces, vamos a ver el planeta. Entonces, vamos a estar aquí y imagina que hay un teléfono de un teléfono de un teléfono. Y a tapar, si se mueve el disco de la luz, bien, un poco más rápido, bien. Ahora, ya está empezando a ver el planeta. No, ya no puedo ver el planeta. No, ya no puedo ver el planeta. Y no puedo ver el planeta, y veo el planeta lit por la luz de la luz de la luz. Ahora, ese es un método para buscar planetas alrededor de las estrellas. Y ese método usa un teléfono de espacios para guardar el disco y escalar el cielo para otro teléfono para ver si ya existen planetas. Entonces, tap, has sucesivamente cumplido tu misión, y no buscaba planetas. O sea, en ese momento era solamente una idea, una hipótesis, un modelo experimental. La tecnología que actualmente tenemos se basa en los príncipes que está mostrándose ya en este video de 1980. Me gusta el número uno por sonos antecedentes, y uno de los dos, la forma en la que lo muestra es muy enriquecedente. Y uno de los dos, la forma en la que lo muestra es que el planeta es muy enriquecedente. en un gráfico que será el evidencia de la existencia del planeta. Ok, les vamos a tener un spin. Bien, y un pull. Y así se ve la emoción que el star le da por el planeta. Gracias por verlo. Y eso es otro modo de encontrar la existencia del planeta que se ve directamente. Bueno, ambos estos métodos se usan. Gracias. 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 La magnitud de la galaxia y el número de estrellas de mil millones de estrellas aproximadamente. Entonces, a hundred thousand billions of stars. A hundred billions of stars. Bueno, muchas estrellas. Aunque nunca dijo billions and billions. Y esos son los métodos a través de los cuales se pueden buscar estrellas alrededor de las estrellas porque los planetas son opacos. No tienen los propios. Entonces, es difícil verlos. Podemos ver las mil millones de estrellas de la galaxia con telescopios fácilmente, con relativa facilidad. Tan es así que podemos ver incluso estrellas en otras galaxias. A esas estrellas que probablemente tendrían cuerpos orbitando alrededor de ellas, cuerpos opacos, planetas. Es algo que los terrícolas le llamamos exoplanetas porque están fuera de nuestro sistema solar. De nuestro propio sistema estelar. Sol planetas. Entonces, esa... ¿Cómo saber si efectivamente hay esos exoplanetas? Es decir, planetas orbitando alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea. Son principalmente esos dos métodos los cuales se estaban empezando a usar hace 36 años. 36 años, en 1980. Y me llama la atención, en particular este corto de... este capítulo de Cosmos. Un viaje personal por Carl Sagan en 1980. Porque lo grabó, lo filmaron en la misma aula, en el mismo salón donde Carl Sagan estudió el sexto de primaria en los Estados Unidos. Llega su salón de sexto de primaria. Solo que muchos años después. Carl Sagan nació en 1934. Sí. Porque murió en 1996 a la edad de 62 años. Sí. Híjole. Sí. Sí, tengo 54. Sí, estoy acercando a la marca. Sí, estoy acercando a la marca. Este... Ya está en el mismo 55. Eh... Se iban entonces... Salió al aire la serie de televisión que tardó dos años en filmar. La serie de televisión en 1978 y en 1980. Sale al aire en 1980. Entonces Carl Sagan tenía entre 42 y 44 años de edad más o menos. Cuando grabó esta serie de televisión. Y escribió el libro, por cierto. También lo pueden encontrar. Casi todo el material de la serie está en el libro. En la serie hay otros materiales que no están en el libro porque los tomaron de otros libros. Estadísticos. Eh... El mundo histórico. No me llaman. Los dragones de Dede. Eh... El cerro de Broca. La conexión cósmica. Que son libros previos en 1980. Libros de divulgación. No son libros científicos formalmente. No son libros de texto. Son libros de divulgación. El libro que les mostré yo al principio del curso. El libro de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Es aquí. Ese sí es un libro científico. Es la compilación, a través de transcripción, de las conferencias, de las discusiones y conferencias de la reunión de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Llevar a cabo en 1973, me parece, en Azerbaiyán. En la ex Unión Soviética. Entonces, ahí son discusiones científicas. Los datos que se ponen, que se mencionan ahí, lo que se dice ahí, es el estado del arte, se llama, es decir, el conocimiento más avanzado que había en materia de exobiología, se pensaba entonces a nivel mundial. Ese sí es un libro científico. Cosmos, los dragones del Edén, la condición cósmica, el cerebro de Broca, el mundo y sus demonios, o Billions and Billions, miles de libros de su último libro. Esos son libros de divulgación. Es muy buena información, muy seria, muy bien tratada, con un lenguaje más entendible para cualquier persona que no tenga formación científica más allá de la secundaria de preparatoria. Cualquier persona con una decente educación de secundaria de preparatoria debería poder entender eso. Si tiene cultura de recandada, la estrella es lo digo. Entonces, un niño de sexto de primaria en los Estados Unidos, desde la misma edad de un niño de sexto de primaria en México. ¿Edad? 12 años. 12 años. La ley en México establece que los niños a los 6 años tienen que estar en el primer año de primaria. A los 3 tienen que estar en el primero de preescolar, a los 4 en el segundo, a los 5 en el tercero de preescolar, son 3 años oficiales de preescolar. Y a los 6 años entran al primer año de preescolar. Por lo tanto, tendrán 12 años cuando están en sexto de primaria. Entonces, eran niños de 12 años, los que están en ese corto que vimos. Niños de 12 años, en 1900, pongamos, 79, 80. ¿Qué edad tienen ahorita? Son mayores que ustedes. Menores que yo. Yo en el 80 ya estaba en la universidad, estaba en el primero o segundo año de la carrera. Tenía yo 21 años. Tenían entre 49 y 50 años. Un poco menores que yo. La edad promedio de los profesores de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma de la Universidad de la Universidad de Ecuador y la Universidad de la Universidad de la Universidad de Canarias de Santa Fe, se encuentra entre los 45 y 55 años de edad. O sea, yo estoy en el promedio. Apenas. Hay algunos mayores, algunos menores, pero la media está en esa banda de edades entre los 45 y 55 años de edad. Pisando esos niños, algunos contemporáneos de esos niños que desde el corto que vimos actualmente están trabajando en la UAM o en alguna otra universidad. Como dijo Seiran, buscando planetas. Porque después de... me parece que ya para mí en los 80 estaba enorme, tanto nos pusiéramos a revisar el dato. Un telescopio en el espacio, se llamaba el telescopio espacial, no recuerdo si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros telescopios que los humanos pusimos afuera de la Tierra, en el espacio extraterrestre, que fue el IRS, el Infrared Satellite. Era un objeto artificial orbitando la Tierra, era un satélite artificial de la Tierra, o eso, satélite, pero ese satélite no era cualquier satélite, no era un satélite de telecomunicaciones, no era un satélite de observación terrestre, no era un satélite meteorológico, era un satélite que era en realidad un telescopio. Pero un telescopio que, para intereses de los astrónomos, les permitía ver una región del espectro electromagnético, o de la luz, invisible, número uno, a nuestra capacidad biológica. Y aunque la tuviéramos, con una capacidad biológica, poder ver esa región del espectro electromagnético, hay un pequeño problema. La Tierra tiene una atmósfera muy rica en oxígeno, abundante en nitrógeno, y con una muy buena cantidad de vapor de agua y óxido de carbono. Y estos tres compuestos, por eso me veo a ellos como moléculas, N2, O2, H2O y CO2, absorben la radiación o la luz ultra, este infrarroja. En otras palabras, la luz que emiten las estrellas en el infrarrojo, no la podemos ver desde la superficie de la Tierra. Porque es absorbida por la atmósfera, se queda en la atmósfera. Nos llega prácticamente nada a los ojos cuando estamos nosotros parados sobre la Tierra. Entonces, si queremos ver al espacio, a las estrellas en infrarrojo, tenemos que salir de la Tierra. Y pues acá los astronautas de la Tierra salen muy caros. No solamente por la masa de los astronautas, mínimos 70 kilogramos promedio, más el equipo personal, más la comida, el agua, el aire, la basilica, y los soportes de vida para mantener el metabolismo allá afuera, eso se llama nave espacial, salen muy caros, porque se requiere mucha masa sacarla del pozo gravitacional de la Tierra. Alguien preguntaba ayer en la charla por qué no hemos regresado a la Luna. Bueno, yo ni siquiera he ido por primera vez, no puedo regresar a la Luna. Los humanos, ¿por qué no hemos regresado a la Luna? Porque salen muy caros. Salen tan más caros que a la órbita. El resto, que no salen tan caros, salen menos caros. Alguien ya más rato, no, yo diría que es menos caro. Tan menos caro que por suerte tenemos tres colegas orbitando la Tierra. Un canadiense, no, un británico, hablando de británicos, Tim Peek, un norteamericano, también se llama Pinto, no, 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 suena como el chiste. El ruso, el gringo, y el británico, el mexicano, para que sea el chiste completo. Había un ruso, un gringo, un británico, y un mexicano, en una estación espacial. Ojalá, ojalá fuera cierto ese chiste. Bueno, entonces, sale más barato poner no un humano con un telescopio, sino poner el propio telescopio en una vida terrestre. No necesitamos mandarle comida a agua, a aire, a plaga espacial y vacímica. Simplemente le mandamos baterías, instrumentales electrónicos, que también estaría usando el astronauta. Sale más económico enviar naves robóticas al espacio y a otros planetas que humanos. Ese es un factor por el cual se han enviado naves robóticas a la luna y a más astronautas, porque sale mucho más económico. Entonces, el IRS fue el primer, fue uno de los, si no el primero, fue uno de los satélites observacionales del espacio puestos en hábitas por los climados. Y lo que observaba el infrarrojo principalmente de cuerpos estelares, estelares, estrellas, y galaxias fue lo que principalmente se buscaba observar, no planetas. Y ese fue a principios de los ochentas. A partir de ahí, se empezó a desarrollar más tecnología astronómica para ponerla en órbita para buscar ahora sí ya no solamente qué más hay en las estrellas, en las estrellas mismas, en las galaxias, sino, ya se planteaba la pregunta, ¿habrá otros planetas alrededor de otras estrellas desde el planteamiento de la ecuación de Drake a principios de los 60 por Frank-Ray? En 1980 no había ni siquiera una estimación con un solo dato para la ecuación de Drake todas eran suposiciones. Se empezó a usar esas dos técnicas con telescopios basados en tierra. Se les llama cualquier telescopio que tengamos con su trípode o su torre aquí en la Tierra. Telescopios basados en tierra. Con los mismos principios, tratando de ocultar el brillo de una estrella y ves si había algo que surgiera con un brillo mucho menor. Y con observaciones a lo largo del tiempo, en la trayectoria de una estrella en su órbita alrededor de la galaxia, lo que se buscaba es que la estrella en lugar de hacer una trayectoria de este tipo, hiciera una trayectoria más bien de este estilo. Lo que ya nos hablaría de que hay algún cuerpo que la está perturbando en su trayectoria orbital. Para eso tenía que ser un cuerpo con masa suficiente para que la perturbación en la trayectoria fuera suficientemente grande para que se pudiera percibir desde un telescopio basado en Tierra. Por cierto, tenían que ser telescopios grandes. Afortunadamente, se empezaban a construir telescopios más grandes en diferentes lugares del mundo. Ya por muchas décadas, el telescopio más grande fue el telescopio de 2 metros, no, de 5 metros, en el monte de Paloma. Ya se construyeron telescopios de mayores dimensiones. Otra trayectoria es, como se vio en el video, sería una trayectoria más o menos desistida. Cualquiera de estas dos formas de trayectoria nos estarían hablando de grandes cuerpos masivos opacos orbitando alrededor de la estrella observada. ¿Qué tan masivos? Pues por lo menos del tamaño de Júpiter. Por lo menos. Dice el Menex hermano Andrés. Y efectivamente, me parece que por ahí en 1985, 5 años después de Cosmos, se publicó en Science el hallazgo, el aparente hallazgo, el muy probable hallazgo por observaciones de este tipo, de una estrella orbitando alrededor de un planeta orbitando alrededor de una estrella en la constelación de Sidney. Después se confirmó lo mismo para Sidney. Y así se empezaron a encontrar las primeras evidencias que sugerían la existencia de planetas orbitando alrededor de estrellas, solo que eran planetas demasiado grandes para poder empezar a pensar en ellos en, a lo mejor hay vida como en la Tierra. No, porque para que hubiera vida como en la Tierra tenían que ser planetas al menos de masas parecidas a las de la Tierra. No tan masivos como Júpiter, porque ahora sabemos, aunque es sugestivo el que pudiera haber alguna forma de vida en las nubes más superficiales de Júpiter, es un poco difícil pensarlo desde un punto de vista biológico porque se requiere algún sustrato en el cual se catalicen las reacciones químicas, abióticas que darán posteriormente lugar a biomoléculas que pudieran llevar, por supuesto, posteriormente al desarrollo de algún metabolismo primigenio. hoy en día por ejemplo sabemos que en algunas arcillas que estén humedecidas no tiene que haber agua abundante si agua líquida con agua abundante pueden llevarse a cabo reacciones en las cuales las arcillas mismas funcionan como catalizadores para polimerizar moléculas de carbono. Entonces, pensando en reacciones abióticas para sí que se dio moléculas se requieren sustratos al menos parciales que son lo que hace suponer entonces que ese primer artículo publicado por Salpeter y Seiran en el que especulaban sobre probables formas de vida en Júpiter sería una muy interesante especulación solamente y con pocas actualmente con pocas bases en cuanto a lo que sabemos de la química de las reacciones abióticas. entonces el hecho es que en la década de los 80 habrán sido grandes demasiado masivos los planetas y quizá estilo Júpiter pero al menos ya se pudo confirmar la existencia de planetas alrededor de otras estrellas exoplanetas y julio 23 del año pasado hace poco más de 6 meses esta era la cantidad de ya no planetas del tamaño de Júpiter sino planetas de dimensiones similares a la Tierra 1 o más grandes que la Tierra digamos entre un rango de 15 porque la escala es logarítmica que ya no aquí sería 15 aquí sería como ya como 50 entre la mitad y 50 veces el radio terrestre identificados o probablemente identificables por el telescopio con fines de búsqueda de exoplanetas más importante y hasta ahorita el único conformante que se ha construido para esos fines aunque se están usando otros telescopios posteriores a IRS que observan en el visible y algunas regiones cercanas como el telescopio a favor para poder buscar planetas alrededor de otras estrellas en las palabras exoplanetas estos son en particular datos de Kepler se llaman planetas Kepler o Keplerianos por el telescopio que lo está buscando principalmente para la búsqueda de exoplanetas que por cierto se le llamó Kepler porque el verdadero descubrido de los planetas con el concepto que actualmente tenemos que coincidió lo que ahora entendemos como un planeta fue fue Johannes Kepler al plantear las tres bellas de los planetas las tres bellas de los planetas entonces el telescopio Kepler es un telescopio construido específicamente para búsqueda de planetas no como el IRS el IRS era para buscar información o poder ver al cielo a las estrellas y a las galaxias o a mitarrotas el objetivo del Hubble era ver lo que se pudiera realmente y sobre todo lo más lejano posible buscaban una de las preguntas que se planteó para el Hubble fue ¿podremos ver el origen del universo? ¿podremos ver los objetos más primitivos del universo? y si hemos visto objetos que están más allá de 13 mil millones de años y luz y ahora sabemos que el universo tiene una antigüedad de alrededor de 3700 millones de años quiere decir que ya nos acercamos a 700 millones de años del origen de este universo al menos a 13 mil millones de años luz de distancia ya hemos observado objetos con el Hubble aunque el Hubble no se construyó específicamente para buscar exoplanetas pero se ha usado para ello pues eso ha aumentado el número de planetas probables o existentes en la Vía Láctea ojo el Hubble se construyó repito para ver el universo el sistema solar ayer vimos algunas imágenes de la Luna tomadas por el Hubble y las vimos en la charla aquella otros planetas hay muy bellas fotografías y muy útiles fotografías de mar tomadas por el Hubble hay la primera fotografía de Plutón como planeta no como un punto de luz la tomó el Hubble en 1992 me parece se ve las que se publicaron son tres imágenes que parecen como de una naranja ya muy madura con manchas oscuras porque se ve anaranjada y con manchas negras así se veía Plutón en la década de los 90 por el Hubble entonces fue una de las grandes observaciones de hecho que se hizo con el Hubble dentro del sistema solar fue muy importante y gracias a esa imagen de hecho se pudo plantear la visión de Nick Horizons y la NASA la probó por eso era interesante escribir qué caramba sabía además en esas manchas oscuras en la superficie ese todavía entonces planeta todavía no se le cambiaba su categoría a planeta enano u objeto del cinturón de Kika entonces así mismo se empezó a orientar el Hubble hacia ocasionalmente buscar el planeta se ha contribuido a él pero el caballito de batalla para la búsqueda de los planetas ese ha sido un telescopio sumamente exitoso solo que hace pocos años tuvo ya tiene varios años y hace como dos o tres años tuvo una falla y de repente se encercó y ya no se podía de los ingenieros pudieron modificar el sistema a distancia está allá y no podemos no hay una nave que pueda llevar astronautas a arreglar entonces desde tierra a través de comandos en sus sistemas de propulsión porque todos estos satélites tienen que poder moverse en el espacio y motores son como cohetes son una nave espaciales manejadas a distancia nave espaciales remotas se pueden orientar y a través de esas instrucciones los ingenieros le han alargado la vida útil a un jefe y Cecilio Sanzo el día de hoy entonces no solamente puede identificar objetos y desde la tierra también los telescopios que están usando cada vez más telescopios incluso en México telescopios para buscar exoplanetas no solamente pueden identificar esos movimientos bamboleantes en las estrellas sino que pueden a partir sobre todo del hay otro método hay otro método que es el método en la que se incluye esta imagen esta imagen que lo incluí en la presentación la voy a incluir antes que lo incluí al website esa imagen la tenemos aquí hay un tercer método que no mencionó Seigan para la búsqueda de planetas alrededor de estrellas y es un método muy antiguo concebido por Edmund Halley astrónomo amigo de amigo y patrocinador de Isaac Newton es este método ¿de acuerdo? ya sabía mostrar esta imagen es la imagen que yo tomé de el sol tú no has glitzado porque el glitzado es así ahí está ¿lo ve? ya no lo estoy glitzando estoy glitzando una glitz parcial y el glitzado narizando narizando nariz es Venus su dist por por la por la distancia de Venus respecto a la Tierra no alcanza a taparnos todo el disco solar solamente un pequeño círculo y podemos ver como ese pequeño círculo negro que es Venus no es la sombra de Venus es Venus atravesándose frente a nosotros podemos ver como atraviesa el disco solar a ese observar cualquier cuerpo pasando frente a otro le llamamos tránsito el tránsito de Venus frente al disco solar esto ya lo había concebido Halley en el siglo XVIII y pronóstico Halley estableció a través de la matemática de Newton y los modelos de Newton la posibilidad de observar el tránsito de Venus en diferentes épocas dependiendo de la determinación de la trayectoria visible desde la Tierra entonces aunque ya no lo pudo ver Halley porque murió antes gracias a sus predicciones matemáticas se pudo hacer la primera observación astronómica y telescópica del tránsito de Venus a través del disco solar y periódicamente se anuncia a los astrónomos sobre todo los astrónomos aficionados anuncian todavía va a haber tránsito de Venus prepara su telescopio este fue en 2012 que pudimos ver estaba nublado todo el día estuvo nublado de repente se abrió un poquito y en ese momento ya tenía mi cámara montada y ahora es cuando voy a tomar varios puntos y esto va a haber continuado pero el próximo tránsito va a ser hasta 2114 dudo que lo veamos lo que sí podemos ver bueno los astrónomos y los distanos quizá nos dejen ver también con ellos en sus telescopios la tercera técnica es observar el tránsito de esos planetas a través del disco de las dos estrellas vistas desde la Tierra ya hay telescopios que permiten usar esto como una técnica para la dirección de esos planetas entonces son tres técnicas el bamboleo gravitacional el eclipse artificial y el tránsito planetario serán tres técnicas ya sé por deshacer el bamboleo gravitacional que es la perturbación de la de la trayectoria de la estrella desde nuestra vista vemos que no va a una trayectoria lineal sino que va ondulando bamboleándose no le podemos llamar ondulatoria trayectoria ondulatoria porque dependiendo de la frecuencia orbital va a darnos o un loop una curva con asas o una onda efectivamente depende del periodo orbital del planeta y de la estrella alrededor de su centro de gravedad común por eso sucede ese movimiento bamboleante porque no es que el planeta esté orbitando exactamente alrededor del centro de la estrella del centro de masa de la estrella sino que el centro de masa debido a que el planeta es suficientemente masivo hace que el centro de masa de ambos cuerpos esté desplazado hacia afuera del cuerpo masivo de la estrella y entonces tanto la estrella como el planeta giran alrededor del centro de masa común como vimos que se desplaza Plutón junto con Caronte van orbitando alrededor del centro de masa común que está totalmente fuera de la masa del planeta de Nano Plutón en el caso de la Tierra por ejemplo el centro de masa de la Tierra y la Luna está fuera del centro geométrico de la Tierra no está en el centro de la Tierra el centro de masa del sistema Tierra-Luna está desplazado hacia unos pocos kilómetros fuera del centro de la Tierra en dirección radial entonces en realidad la Tierra también se va bamboleando por la presencia de la masa de la Luna que atrae a la masa y saca el centro de masa fuera del centro de la Tierra entonces la Tierra también no tiene una trayectoria ni siquiera elíptica alrededor del Sol sino que tiene una trayectoria ondulatoria elipsoide alrededor del Sol porque no va en una línea elíptica sino que va bamboleándose a lo largo de esa elipsia bueno se puede observar en las estrellas la trayectoria bamboleante que sugiere que hay una masa muy grande junto con esa estrella ergo o planeta técnica número uno técnica número dos el eclipse ponemos una un huerto que tape y entonces el planeta se ve se puede ver porque la luz lo aquí me tapa acá me tapa y acá ahí estoy utilizando por la línea de la línea nuestra entonces podrían ver que es el brillo de la punta de mi dedo y el otro es el tránsito son las tres técnicas cuando se buscan los tránsitos vayamos a los que sí ok entonces me salgo de aquí de las imágenes y me regreso a la presentación ok bien entonces no solamente se pueden detectar estas tres técnicas marcos y semejánica sino gracias a la técnica de la y a la técnica de la este no es hecho con las tres con las tres se puede estimar la distancia orbital del planeta de la estrella y como se puede conocer a través de las técnicas espectroscópicas la composición y la temperatura de la estrella a través de la de la temperatura de la estrella se puede estimar su composición se puede calcular el la emisión de energía por parte de la estrella es decir la brillantez o el calor que emite y a través de eso se puede calcular donde se encuentra la zona habitable alrededor de esa estrella entonces se puede determinar número uno la distancia orbital de la estrella del planeta a la estrella del exoplaneta a su estrella y conociendo la magnitud de la estrella se puede calcular la posición o la distancia de la zona habitable respecto a este y se puede entonces estimar si el planeta identificado está dentro o fuera de la zona habitable pues ya tenemos un parámetro más para saber si pudiera haber un planeta que podría ser habitable está habitable no sabemos pero al menos está en un lugar donde por temperatura sería fácil de que si hay agua esa agua fuera líquida si además de agua esa agua es líquida y está en un intervalo de temperaturas que se permitiera que se llevan a cabo reacciones químicas que dieran lugar a un metabolismo ya nos permite empezar suponer a especular que podría ese planeta podría tener formas de vida presentes no podemos saber si hay formas de vida podemos saber que existe la posibilidad física de que hubiera formas de vida física porque estamos hablando de factores físicos temperatura físico-químicos humedad y la otra es la masa cierto si son muy grandes podrían ser quizás planetas gaseosos como los planetas que van en el sistema solar y además la temperatura depende de la masa del planeta entonces son varios factores lo que necesitamos considerar no solamente el tipo de estrella sino la masa del planeta para poder suponer el tipo de planeta que es y entonces si sería más factible o menos factible más probable o menos probable que pudiera haber condiciones apropiadas para que pudiera como se encuentran muchos pudiera haber vida es lo interesante y el problema de la astrobiología es una ciencia especulativa ojo no fantasiosa ni fantasía tronándolo con algo entonces era pi cuatro cuatro concepciones artísticas como los imagina algún dibujante o editor a partir de la información que le da el astrofísico como imagina que podían ser cuatro candidatos a su planeta identificados en estas fechas diciembre del 2011 el Kepler 20E diciembre del 2011 mismo mes mismo año Kepler 22D abril de 2014 Kepler 186I y julio del 2015 menos un año Kepler 452B vieron la imagen anterior en la que se ven los planetas y cambiados a planetas ya de ahí los números ya no solamente hemos pasado mucho hemos viajado mucho y aprendió mucho desde la década de los 80 hace más de 30 años cuando están buscando el primer exoplaneta y cuando finalmente hallamos el primer exoplaneta sino que ahora estamos hablando ya del orden de 10 a la 3 exoplanetas conocidos y verificados más de mil planetas conocidos en el sistema no en el sistema solar en el sistema vía láctea en la galaxia de la vía láctea si hay 100 mil millones de estrellas en la vía láctea sabemos porque ya están identificados que hay al menos 10 a la 3 miles de planetas y no se han explorado todas las estrellas que podrían tener planetas tiempo nos falta bueno igual esos posibles seres que estuvieran en algún planeta en otra estrella en el sistema solar podrían estar haciendo lo mismo en otra estrella pero en la vía láctea podrían estar buscando otras estrellas con planetas y podrían encontrar tal vez una estrella que va bamboleándose en su órbita alrededor del sol alrededor del centro de la vía láctea alrededor del centro de la vía láctea y eso supone que entonces esa estrella va acompañada de al menos un planeta con suficiente masa para transformar su órbita solamente circular o elíptica a una trayectoria bamboleándose y quizá porque también lo hemos hecho nosotros hemos encontrado sistemas estelares con más de un exoplanet hay algunos que nos han encontrado uno o dos exoplanetas bueno en el sistema llamado que nos llamamos solar hay al menos dos planetas suficientemente masivos como para perturbar la órbita de su estrella llamada solar y aquí vemos a uno de ellos Saturno visto desde fuera de este sistema estelar es una fotografía tomada en 1991 por la sonda espacial Voyager 1 Voyager 1 más allá de la órbita de Urano más allá de la órbita de Neptuno así es como se ve Saturno unos pocos píxeles Urano algunos pocos píxeles ah y el color y el color Saturno se ve blanquecino en esta imagen y acá se ve Urano se ve azul tal vez sea posible no solamente identificar planetas porque se returba la órbita de la estrella sino quizás se pueda a través del eclipse ver el planeta o a través del tránsito ver algo del planeta y ver por ejemplo el color que refleja o el color que de luz que de alguna manera emite por reflexión o por transmisión Urano se ve entonces azul creo que se puede moverme hacia la izquierda de esta imagen en estos cuadros de acá lo que hizo la nave fue tomar varias formas más o menos a lo largo de la que llamamos etnip ya llegamos a este cuadro de acá y buscamos más y encontramos por aquí J Júpiter de un color diferente al de Saturno y de un color diferente al de Urano por ahí también se veía en el turno no están las imágenes que las estoy mostrando Venus y la Tierra la Tierra aquí nos aprecia muy claramente pero si uno se fija el punto se ve azul un poco más pálido el de Urano el color nos está diciendo dos cosas número uno la temperatura y por lo tanto nos habla de la posibilidad de que hubiera agua o no agua líquida hubiera agua líquida pero también nos dice si es posible que hubiera o más como podría ser su superficie de que está hecha su superficie y entonces en qué estado físico se encuentra la temperatura y el color de Urano quiere que hay una masa gaseosa superficial el detalle es cuando vemos podemos estimar su masa vemos que casi toda la masa gaseosa es casi todo el planeta y el otro cuerpo azul pero menos azul es notable aquí la diferencia entre las intensidades del azul de este otro cuerpo azul ninguno de los otros que también es un poco azul ninguno de los otros que vemos aquí tiene estas tonalidades también nos está hablando de la composición química en el caso de este planeta girando alrededor de esa estrella donde tiene un azul más pálido que el de Neptuno el azul se debe a la posición en la que se encuentra probablemente haya agua líquida agua en estado de vapor otros gases los cuales podemos conocer si usamos la técnica de difusión de la luz cuando pasa de la estrella a través del planeta y nosotros observando desde acá podemos hacer un análisis espectral de la luz que ha pasado a través de la masa gaseosa alrededor del planeta a esa de la atmósfera podemos hacer un análisis espectral de la atmósfera de los planetas justo precisamente cuando el planeta se encuentra entre la estrella y la tierra en el tránsito la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y podemos verla por nuestros telescopios y con nuestros espectrógrafos e identificar la composición química de la atmósfera del exocampo la composición química de la atmósfera del exocampo nos dirá que elementos químicos hay si encontramos agua o vapor de agua como es en el caso de ese planeta azul el color y el análisis espectral nos sugieren que hay gases como vapor de agua gases como nitrógeno gases como oxígeno que son los que producen el azul del cielo en la tierra el azul de la atmósfera de la tierra ahí está el pequeño pálido punto azul visto desde las orillas del sistema solar bueno de los planetas del sistema solar porque el sistema solar se extiende todavía más allá de la órbita de Neptuno entonces esto sería la tierra vista no exactamente como exoplaneta pero casi la tierra vista desde más allá es eso lo que nos podría empezar a sugerir que pudiera haber debido a esta atmósfera con esta composición química que se evidencia por su color y por su análisis espectral hay los elementos químicos y hay los compuestos químicos que son necesarios para que existan esas reacciones químicas llamadas metabolizadas necesitamos los análisis espectrales de las bandas de absorción con las que nos informan la composición química nos permite distinguir entre los planetas que vimos que tienen diferente color de reflexión vimos que había algunos azules unos cafés unos rojos y junto con el espectro nos están dando información del tipo de atmósfera que hay y podemos estimar si esas atmósferas son primarias secundarias especiales las atmósferas ahora sabemos que evolucionan cambian con el tiempo la pregunta es que está causando esos cambios si son fenómenos geológicos que a su vez podrían estar cambiando podrían estar alterando la superficie del planeta los cuales estarían provocando por ejemplo la formación de estructuras geológicas que sugerirían la presencia de metabolismo es decir quizá estos cambios atmosféricos se deben a organismos aquí es una especulación de que podría haber la composición química del planeta se pueda deber a organismos por ejemplo se ha identificado metano en Marte pero no estamos seguros de que sea causado por organismos o por causas naturales no biológicas que pueden ser tanto reacciones fotoquímicas provocadas por la luz de la estrella que llega a la superficie del planeta e interactuar con los compuestos químicos del suelo produciendo compuestos químicos como metano a través de reacciones correspondientes o si fuera simplemente la emanación de estos compuestos que de manera natural abiótica existirían en el subsuelo o en la parte subcórtica del planeta y que por actividad volcánica podrían estar modificando la atmósfera y pasándola de una atmósfera primaria a una secundaria o de una secundaria como decía ahí eso dependería de lo que haya debajo de la corteza por lo tanto también es importante identificar en esos planetas si esos planetas son geológicamente activos o no si son geológicamente activos entonces pueden perturbar y transformar con el tiempo las atmósferas y derrubar nuestras secundarias y oterciarias si no son geológicamente activos las almuerzas son más estables y entonces a su vez nos reduce la posibilidad de que hubiera actividad metabólica porque como vimos anteriormente también los cambios provocados por las actividades la actividad geológica de los cuerpos sean planetas o satélites son impulsores por no llamar escatalizadores de los procesos metabólicos a través de ser tanto fuentes de energía como fuentes de compuestos químicos pueden alimentar los procesos que dan lugar a vida y que incluso la empujan a ir cambiando el concepto la actividad teológica es fundamental en la evolución geológica es un motor de la evolución geológica finalmente la última huella o firma que nos sugiere que hay formas de vida en un cuerpo astronómico en la vía láctea o en otras galaxias incluso es no tanto la detección de compuestos químicos o incluso la detección de metabolismo sino la emisión la emisión de energía en particular en la energía lumínica pero no como luz visible sino en el espectro de las ondas de radio es decir la emisión de radio señales producto de actividad ya no solamente biológica sino tecnológica nos estaría hablando de vida pero también vida inteligente pero además formas de vida inteligentes con capacidad tecnológica cuya tecnología tiene capacidad de telecomunicaciones y por tanto telecomunicaciones inter planetarias o interestenales y el primer esfuerzo que se hizo en ese pequeño pálido punto azul en algún rincón de la vía láctea se hizo en la década de los ochentas en el telescopio del radio observatorio de Arecibo en la isla de Puerto Rico encabezado por el doctor Frank Drake en el que se emitió una señal en lenguaje binario informando a la galaxia que hay unos seres conformados por ácidos nucleicos que tienen capacidad tecnológica aquí abajo está el plato de Arecibo y que hemos evolucionado en el tercer planeta de una estrella ubicada en una posición específica y con una trayectoria específica en esa galaxia entonces con esto cierro el día de hoy y les dejo que tarea que investiguen qué significa esta imagen que es la forma que hasta ahorita sabemos podemos efectivamente manifestarnos como formas de vida tecnológicas no sé si inteligentes o no pero tecnológicas sí en la vía láctea buscando otras formas de vida tecnológicas en la vía láctea esto sí nos limita a la vía láctea por las distancias y aún así si quisiéramos comunicarnos al otro extremo de la galaxia estaríamos hablando de este mensaje viaja a la velocidad de la luz quiere decir que si hubiera un planeta habitado con seres tecnológicos con tecnología de radiocomunicación de radiotelescopios en la estrella binaria de alfa del centavo a 5 años de distancia el mensaje tarda 5 años en llegarles y si están listos lo pescan y no responden en el momento tarda otros 5 años y les puede llegar la respuesta entonces para que no se quejen de que los mensajes de whatsapp son lentes gestos imagínense comunicarnos a otro planeta en el otro extremo de la galaxia que se encuentra a 10.000 años luz o a 100.000 años luz o a 150.000 años luz 150.000 años de ida 150.000 años de regreso entonces ahí le dejan en su testamento hay temperas que dijo aquel por lo pronto nos enteramos que nos vamos a decir nosotros dentro de dos semanas por hoy terminamos gracias hasta las botellas un paro 2 2 1 1 2 2 2 3